En el occidente antioqueño encontrarás la distribuidora número uno en venta y asesoría de productos de aseo y químicos para piscina, Distriaseos Fernández. Estamos ubicados en San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, contáctanos al teléfono 313-533-8776. Distriaseos Fernández, el poder de la limpieza en un solo lugar. Distriaseos Fernández de la Universidad de Antioquia, no se vayan a meter muchachos, vean esto se jodió, esto se jodió, tienen dos buses de Copacabana allá, allá atravesados.